Música Bueno mis expectativas en este curso fueron todas cumplidas En realidad aprendimos mucho, nuevas técnicas de comunicación Excelente el curso, de verdad lo recomiendo Para todos aquellos que están queriendo crecer en este mundo de las ventas En este mundo de la comunicación La mejor herramienta venir a las técnicas del curso de Frank Palomir Salud a la mañana